Rojo, todo rojo, el mundo entero Rojo, todo rojo, el camino En este brazo de incendio Para ser mi alma el calvo de un color Que toda, toda gente ya te apareció Esa luminaria que al día despejó Alma furtiva y temeraria Esa luminaria que al día despejó Esa luminaria que al día despejó Esa luminaria que al día despejó